Entre el amor y el odio, me enamoro más de ti. Siéntese, Julio. No, tú vete para allá, no seas loca, ya. Vete para allá, ¿qué tal si te sale cocinero y te hace una pancita? Víncate y reza, ándale. Ya las vi, Lenas, ya las vi. Chelo. No pierden la oportunidad de bajarle a Cuatro Chacal pasa por aquí, ¿verdad? Ay, Chelo, ni nos levantes, falso. Ay, Velo, mira, Velo, está bien guapetito. Don, ¿a poco no se te antoja un violón, Chelo? No, es como mi niño. Además, además, yo tengo una reputación que cuidar, ¿verdad, tú? Vete, cállate y reza. No le hagan caso a Chelo. Ella no entiende que hay mujeres de fuego como nosotras. Entonces, ¿consígase un bombero? Un Chelo. Y tú, Chelo, vienes así de agresiva porque sabes que van a perder tus chivas. Ni chivas ni quien fuera yo arriba. Además, cuando hablen del equipo Guadalajara, de las chivas del Guadalajara, pónganse de pie. ¡Claro que sí! ¡Chivas, Chivas! ¡Ra, ra, ra! ¡Claro que sí! Yo no sé nada de fútbol, ¿eh? Ay, pero mi juventud, tuve un galán que era futbolista. Y además, seis toreros, dos luchadores, un boxeador, no te hagas. Lo que pasa es que eras muy deportista, ¿verdad? Siempre. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo sí me ligo a un futbolista, ¿eh? Porque a ver si se anima a andar jugando en el área chica. Oh, sí. Cállate. Pues ya lo saben. Si necesitan consejo para conseguir novio, pregúntenme a mí. Pregúntenme. ¿Cuándo me vas a hacer caso, José Alfredo? Mi corazón ya tiene dueño, Fuenzano. Yo amo a una Cristina. Ya, hija. No acoses al pobre de José Alfredo. Bueno, oye, ¿cómo está tu mamá, mi hijito? Bien, bien, pasándola. Pero echándole ganas para salir adelante. Pobrecita. Bueno, ya me voy. Cuídate, hijito. Ya, gracias. Saludos a la familia, mi hijito. Saludos. Cuídate, buen día. No pierdo las esperanzas de que algún día José Alfredo me quiera. Pero, mi hija, también está Gabriel. ¿Por qué no es mi hijo no le echa los perros a él? No seas arcahueta, tú.